Ahora sí, qué alegría estar con ustedes esta noche, 20, 48, 27 grados 4 la temperatura, la... Ya conseguí casa en Olavarría, Isio, vamos, 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 gracias a los televidentes de Betita ya te conseguí casa en Olavarría, gracias a los televidentes de algún colgado de acá que te era de Olavarría y no me avisó, pero... Estás igual, tenemos muchos parecidos, muchos famosos, acá lo tenemos a la nueva, César Pulisicio, no está tan de acuerdo, César también tiene su parecido. Así es. ¿Quieres palgar? No, hubo Varela. Hubo Varela. Ni podemos hablar más bajo que estamos despertando en el perro. No, Intra no se molesta, sigue durmiendo perfectamente, no tiene ningún problema, ella está relajada. Ella está espléndida. Está espléndida. Bueno, chicos, debutó nuestra compañera Laurita Fernández, acá es compañera de combate, como panelista del programa de Ángel de Brito. Así es. ¿A dónde se fue a meter? Viste que acá me criticaban que yo te había tratado mal a vos, me decían... ¿Y cómo la trataron a ella? Estás haciendo bullying a ella, a ellas le hicieron un homenaje. ¡Homenaje! Sí, seguramente la han recibido, me imagino, mostrando un poco todos los bailes de ella, campeona del bailando. Claro, sus atributos. Claro. Sí, excelente bailarina, por favor. Sí. Excelente bailarina, simpática. Y bellísima. Muy bonita. ¿Pero la van a querer las otras angelitas? No sé, pero bueno, no sé si... Se adoran, ahí se adoran todas. Ninguna se quiere. Ahí son todos amorosos. Se tratan tan bien. Con sus compañeritas la han recibido de maravillas a Laurita Fernández. Nadie puede negar que a fuerza de talento, rumores de romance y algún que otro escandalete, Laurita Fernández ya es una figura consagrada de nuestra Caja Bobadonia. Con tanta exposición mediática era imposible no cruzarse con Carmen Barbieri y pasar frente a su supuesta suegra un momento más incómodo que usar un par de zapatos de un número más chico. Hasta acá tu nuera, Carmencita, la Laurita. Sí, ya sé, debutás hoy. Bueno, buen debut. Hola, Laurita, ¿cómo estás? Hola, Carmen. ¿Cómo decís nuera? Es tu nuera. Dice nuera y yo dije sí. A ver, la gente me decía en el Twitter, cuando anuncié que venía Laurita, me decían, hoy tienen que blanquear, ya está, ya para terminar bailando. Bueno, paré en el mismo hotel que Carmen. Opa. ¿No pensabas que estabas en la casa de Fede? No, yo no en el hotel. Nos encontramos a la madrugada en el hotel. Mira. Sí, y justo nos estaba dejando Fede, así que bajó, le saludó a Carmen. Fede te llevó al hotel. Ya. Sí, claro. Fede te llevó al hotel. Ya. Sí, claro. Ahí, ahí. Bueno. Yo no tenía auto. Lo llamó a Fede y le dice, volvé que está tu mamá y volvió a darme un beso, gracias Laurita. Es tan buena. Carmen, vos lo viste el 31. Nosotros lo encontramos con Laurita, ¿cuándo fueron ustedes al supermercado? El viernes, creo. El 30, ¿no? Puede ser el 30. Sigue bailando mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaeton, dale. O sea que pasaron Año Nuevo juntos. Sí, era un grupo enorme porque estaban todos los besos. Estabas entre los amigos de los cuales habló Carmen recién. No, no, Fede estaba parando en su casa como con 10, 15 amigos. Eran como una banda. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Sí fui a comer. ¿Y por qué no fue con otros al supermercado y fue con vos? Y porque yo fui a hacer las compras también si yo iba a ser parte de ese día. Armaron un quilombo, un quilombo, un quilombo. No, ¿cómo voy a ir solamente y caigo y que mimiten todo o no? Esto es típica salida ya de pareja. No, ¿había más gente atrás? Yo no veo nada. Carmen, Carmen, por favor. Dije yo a mi casa. Perdón, ¿puedo descontar algo? Contar. ¡Ay, qué miedo! ¡Contato! ¡Ay, qué miedo! ¡Contato! Habla, habla. Quiero decir, mi mamá que no quiere a nadie. Pobre vieja, me estás viendo, te mando un beso así. Mi mamá quiere. La reputa, la reputa, la reputa de la S, tu hijo. Pero es muy selectiva. Es decir, le gusta a esta chica, no le gusta. Entonces, ama a Laurita. Déjame sentir tu piel, ¿cómo se siente? Ama a Laurita. Yo tengo que hablar con Anita. Me manda audios, me manda audios casi todos los días. ¿En serio? Cuidado. Buen día, Laurita, a ver la abuela de Federico. Te vi hermosa en televisión. Camino para, acerca de mi pantalón, dale. Dale un beso grande a Federico, que me tiene olvidada siempre. Pero no importa, igual yo lo amo. Como te amo a vos y me caes tan bien, por eso me tomo el atrevimiento de llamarte. Anda a bailar abajo de la lluvia. Bendita seas, querida. ¡Aguante, bendita! Ella nunca opinó con respecto a las parejas de Federico. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿De la otra? Con un pueblo de vieja, gordo, asqueroso, repugnante. Cadena. Suelta la cadena. ¿Y qué te gusta, Laurita? Hagamos el homenaje en vivo a Laurita. Le veo una persona... No, no se mata. Le veo una persona... Loco, basta. Ella sabe lo que quiere. Es una mina centrada en su eje. No como animales, no como animales, no como animales. Eso me gusta. ¿Y sí? A mí me gusta. Yo no... Lo que a mí me gusta no tiene por qué gustarle a mi hijo y no es porque a mi hijo me gusta a mí. No sé, 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 no sé. A tu hijo no le gusta para nada. Mi hijo, mi hijo... Mi hijo se va a enojar que digo esto. No hables de mí, me dice. Escuchen, escuchen. Mi hijo ama a Laurita. Lo repito porque vale la pena. Mi hijo ama a Laurita. El amor es una magia. Laurita y a Fede los ves como hermanos, como amigos, como una futura pareja. No, como hermano no lo veo. Lo veo como compañeros que se quieren mucho y se admiran y se respetan. Federico la quiere mucho y la respeta mucho, pero no porque me lo dice a mí. Lo dice al aire. Ven y bésame mucho. Él dice sí. Dice que la mujer más bella que vio, esas cosas... ¿Cómo es Federico, viste, que se la pasa diciendo piropos? ¿Querés que te la ponga? Bueno, al tercer año se casan y queda embarazada Laurita y ya está. No, 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 no. Es un gran fiel. Imagínate. No, 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 no. Callate la boca. Mi hijo se va a enojar que digo esto. No hables de mí, me dice. Imagínate. Laurita dijo, tendríamos que hacer algo distinto. Cásense, tengan un hijo y ya estoy feliz. Carmen, ¿te gustaría tener primero un Federiquito o una Laurita? Ángel, dale, es el primer día. Qué mala leche vos, eh. Mañana viene tu hijo al móvil. Es peor. Mañana traemos todas las enemigas de Laurita. Son terrible, eh. ¿Qué te gustaría, un nenito o una nenita? Para arrancar. Está igual, me gustaría mucho que sean un trillizo. Entonces tengo que ayudar. Me van a llamar para que ayude. ¡Ay, Laura! Que dé más. Preparate. Un poquito, dos años me lo llevo a Disney. Me voy a Disney con todos los chicos. Está sufriendo Laura con esto de los trillizos. Ey, imagínate. No, Carmen, buscate otra nuera. No, me encantaría. Pero fíjate por qué. Soy madrasa y... Te acabo de decir, buscate otra nuera. Otra nuera que pueda, Carmen. Corta la bocha. Pa' colmo de mal, la cosa no terminó ahí. Porque Carmen, que siempre te redobla la apuesta si esté jugando a piedra, papel o tijera, tiró un devastador misil directo a la humanidad de Laurita. Que al parecer este jueguito le está gustando menos que una ensalada de camalotes. Hoy tienen que blanquear, ya está. Esto es típica salida ya de pareja. Bueno, el tercer año se casan y queda embarazada Laurita y ya está. ¡No! ¡No está afuera! Eso es gracias. Ángel, dale, es el primer día. ¡Te tienes que ir! Bueno, bastante bien dentro de todo la han tratado porque no estaban las peores. No, pero es que le dieron a sueto y están de vacaciones allí, seguramente en Punta del Este. Son menos. La Franchini son menos. La Franchini no está, la Torre tampoco. Igual la quieren a esta. ¿Eh? Pero vos sabés lo que es aguantar a Carmen de suegra. Vos decís, bueno, me aguanto una suegra. No, tiene que aguantar también a la abuela. Y a la mamá de Carmen. Por eso le está diciendo, ¿cuándo se va a casar? ¿A los cuántos años va a quedar embarazada? ¿Cuántos pibes va a tener que tener? Un poquito de presión le mete. Ella se los va a cuidar. Y además la abusan a Laurita para que Fede la llame a la abuela. Y que está sorbiendo de Santiago también. Claro, claro. Que todavía no apareció. Que todavía no apareció. Pero hoy prefiero tener la de amiga a Carmen y a la abuela que de enemigas. Pero igual es muy brava. Igual es muy brava. Igual es muy poco la amistad a Carmen. Sí, sí. Esto hay que guardarlo dentro de seis meses, pasar cuando le caiga mal. Claro, claro. Cuando le empiece a caer mal, claro. Yo creo que en cuanto Laurita va a decir, sí, blanqueo, somos, estamos, hacemos. Se queda sin trabajo. No, ahí desapareció. Carmen la va a aborrecer, la abuela la va a golpear, la va a llamar para putearla. Va a pasar por ahí. Ahora, ¿cómo van a blanquear? Acá los técnicos deben saber, porque estos saben todos. Porque están en combate, claro. Porque Laurita trabaja acá. Claro. Estos saben todos, estos son los que le dieron la cana a Nancy Duplá con el charro. ¡Me muero! Sí, esto es como al frente. Ahora les preguntamos. Si hablaran los decorantes. Lo veo tan solvente, tan humilde. Y además, estoy seguro, no he tenido la oportunidad de verlo actual. Y sacaste las gafas para decirlo. Me sacaste las gafas para decirlo. Para decirlo. Es una lectura. Lo veo un muchacho muy humilde y además estoy seguro de que debe ser un gran actor. ¿No lo viste a actuar todavía? No, me la perdí. No, porque claro, sí. No, yo sí, yo sí. ¿Vos la viste? Y es buen actor, che. No, pero aprendió a bailar bastante. Vos estás un poco del otro lado, para vos. Vos pensás que se vuelve a... ¿Vos pensás que hay lados? ¿En esto? Sí. Bueno, sí, siempre lados. Yo creo que hay una necesidad de tener una parejita. A ver, así como estaban Peter y Paula, que ya se casaron, tuvieron hijos, viene el otro hijo. Estos se van de caravana. Claro, estos es como que, bueno, está comenzando un romance y hay necesidad de una parejita linda, que se conozca, que se conozca la historia, que se casen. Y toda la historia. Es como un cuentito que seguimos. El cuentito de Fede Valdos hasta cuánto les va a dar. No sé si da para todo el verano, chicos. Tienen que mostrar un poco más. Si quieren seguir teniendo informes, en bendita. Chicos, pasó el año nuevo, gracias a Dios, como decía Titi. Hablando de mostrar un poco más. Hablando de mostrar un poco más. Seguro que todos ustedes estuvieron subiendo fotos a redes sociales, la mesa. ¿Sabés que yo no? No, es verdad. Solo subí una de mis zapatos. No, subieron la foto. Divino. Mirá la mesa en familia. Subieron todas esas fotos. ¿Foto familiar? ¿Foto de la auto? Vídeo, algún boom. Mirá en esto que hacés. Ah, no. En el arbolito. ¿Vos subiste? No, yo no subí nada. Pero si hubiera subido, hubiese subido. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No me desenrollo. No sé si es algúnísimo. No, pero es ahí. Como resuelvo el dinero. Sin tanto, falló ninguno. No hay papel. Pará. Ninguno se animó a hacer lo que hizo Moria Kazan para año nuevo. Mirá. Algo más feo no hay. Sí. Parece que la siempre sorprendente Moria Kazan decidió arrancar el veranito vistiendo solamente pantalla solar, doña. Sí, así como lo escucha. La famosa lengua karateka terminó achicharrándose al sol, obligándole a escupir una catarata de delirantes insultos. Se habrá parado justo abajo del agujero de la capa de ozono, doña. Miau. Moria Kazan se despidió a lo Moria, provocando fuerte... Fuerte. Mi mamá no lo quiso ver ayer. Le digo, mirá mamá el día y no, no me lo muestren. Mamá, cortaste toda la luz. Fue Galo, el asistente personal de Moria, filma justamente el momento en el cual, tanto ella como una amiga y el resto... Sí, te agrego, Zeta, Pollo, Galo y Caballero. Amigos, asistente y también jefe de prensa en algún lado, desafiando a las redes sociales. ¿Qué haces, hijo de puta? Estamos acá terminando 2016, miren. Hola, gente. Terminando en los 1016 limpitas, sacándonos el lodo. Acá estamos, acá. Ahora los de Instagram nos van a levantar pues estamos en bolas, son Opus Dei. Pesados, estamos en bolas, como Dios nos trajo al mundo. Critiquen, imbéciles. Tomándonos un poco de que, más que insulto, no lo veo como un insulto agresivo, lo ves, porque cualquier insulto es agresivo, pero como ella también mofándose de la edad que tiene y que puede salir en pelota. Terminando en los 1016 limpitas, sacándonos el lodo. Parece que va más allá también de las redes y apunta a la gente, que critica a Moria, que no le gusta como es. Es el país que tenemos. Seguro que van a decir la vieja, la drogada, la califera. No, jueven todo lo que estiró otra vez en los dos. Qué amorosa, vayase al carajo. Que le vayan como el ojo, imbécil. Me la recontra succionan. Es un poquito agresivo, de todas maneras. Es más o menos. Es como cuando Diego tiene ganas de decir varias cosas. David, ¿lo vemos? Esto me recuerda mucho a el 86. ¿Tiene todo perdonado, Moria? Casi te diría. Sí, dame la ropa interior que me la pongo, tengo problemas. ¿A la cama con Moria? No, a la pileta. ¿Qué sentió Moria? Señores, se metió. Soy feliz, soy feliz. Señores, vamos que la vida es suficiente. ¡Guapo, Moria! ¿Frau? Otra que lo hizo, pero ya no por provocación o por el esnovismo, sino para promocionar su obra de teatro, fue Graciela Alfano. Es una sinvergüenzada. Moria a 70 años. Moria a 70 años. ¿Por qué esa maldad? Y fíjate estas fotos. Wow. Y allá en el espejo del fondo, está como una antifaz, se la ve también sin ropa, desnuda. Arre, el irán de la mina, o sea, arre, tipo, que quería descontrol, o sea. Maduras y desnudas. ¡Ay, ay, ay, Jesús! Grace y la One se tiraron a la pileta sin trapos para recibir el 2017 a flor de piel. ¡Vaya un chorizo que te estás comiendo, guapa! Acá estamos. No, ahora los de Instagram nos van a levantar puestos en bolas. Son Opus Dei, pesados. Estamos en bolas, como Dios nos trajo al mundo. ¡Critiquen, imbéciles! Pero esta no es la primera vez que el calor extremo le fríe el coco a la diva orto-moleculeada. Alguien que le ponga pañitos fríos en el pecho a Moria. Alguien se anima, ¿verdad? Estamos con mi amiga Zeta y la Miki Cipolitaque. ¿Algo más feo no hay? Al máximo. Me voy a comer estos fideos con tuco. ¡Tuco! ¡Tuco es el esposo de la tuca! Con coco, con aditivos, todo divino, divino. Mamá, mamá, bueno, yo me chugo limón, melón, pame la sandía. Te quiero, te adoro, como la vaca altora. Poné la vaca. No, así no. Y los cordobeses son los mejores garchas del planeta, te digo. Y Nacho está como la tortuga cuando llega el verano, así. Está como empezó a despertar. Mucho chongo como nunca. Millonarios, pendejos sin un peso. Alto guiso. Que me recontraga, garcha, divino. Vamos a repetirla. Que me recontraga, garcha, divino. ¡Barrida! ¡Qué hermosa! Estamos en una época de mucho brindis. Viste que uno brinda, arranca la tarde, hacía mucho calor, que la pileta brindaste. A veces cuando brindas, no es para hacer apología del alcohol, pero a veces brindas, 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 brindas y te agarra como unas ganas, viste, de la alegría. A veces te pinta alegría, a veces te pinta nostalgia y lloras. Y a veces te pinta la agresión. A mí me parece. A ver, ¿qué te pinta vos? A mí me pinta muchas veces así como Moria. Yo me identifico como Moria. Yo soy de pedo agresivo, viste. Ella se debe haber metido de un saque en la pileta. Claro. De un saque, claro. Claro. Ay, ay, ay. No, no estoy afuera. No estoy afuera. La que estaba en la pileta con Moria. ¿Eras vos? Sí, no era yo. Yo me hubiera... A mí. A mí me pareció. Moria. ¿Vos te hubieras animado a estar desnuda? Si hubiese copeteado, creo que estaba en la pileta desnuda con Moria. Y después me arrepiento toda la vida. Ah, que arrepentí. Sí, sí, me arrepiento. Pero no coincido con esa. No coincido con vos. Basta. 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 En 2017 queremos una Fernanda Arenas más agresiva. No lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Sí, tenés que salir. La bondad tiene que ganar. No, no, no. Basta de bondad. No vas a ningún lado, querida, con la bondad. ¿Con qué necesidad la agresión de Moria? Escucha, escucha esto. Necesidad. Escucha. ¿Y además qué? No veía una cosa así desde Liberen a Willy. Ahora lo he hecho. Yo creo que a Moria se le perdona todo. Está encendido hoy. Nadie se atreve con Moria. Yo me atrevo. Si eso lo hace otra, le dan para que tenga... Ella le estaba respondiendo a todos los que en redes sociales le dicen todo lo que ella dijo. Ella mismo se ríe de todas las agresiones que recibe en realidad. Pero se anticipa. Se anticipa. Se anticipa. Pero justamente... Y a los que ya hermano se lo cago a trompar. Bueno, pero a ver... Hay una... Pero anticipa. Pero Nelly... Pero Nelly, no te da la posibilidad de poder criticarla ni de poder decirle las realidades porque ella ya te puso la tapa de movida. Claro. Eso es lo que dice usted. La verdad es que no puso ninguna tapa. Se puso a grita en una fileta. No. Disculpame. Mi tía hacía lo mismo que se pasaba el whisky. ¿También? Sí. Bueno, pero a ella siempre... Ella sabía de lo que la iban a acusar. De alguna manera es como que... Tiene razón. Se ríe de sí. Sí, 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 sí. Un paso para vos. Un paso para vos. Un paso adelante. Pero si ya lo había contado. A mí no me parece divertido. No, había contado que se bañaba desnuda. Que cada vez que volvía de showman, se hacía un piletazo en pelota. Eso es verdad. Ahora, mostrarlo no era tan desaciente para ponerse de esa manera y ya estar puteando a todo el mundo. Si ellos sabemos que viven bolas, Molina. A los más culinos, ¿y acá en el programa les pareció una imagen desagradable? No. No. Igual chicas. La nueva generación que dice. No, Molina puede hacer lo que quiera. ¿Por qué desagradable? ¿Por qué? No, por qué desagradable. Tengo la cabeza negra. Hoy mi amor está del mundo. No, igual no la que se hagan. ¿Por qué desagradable? ¿Por qué tiene 70 años? ¿Por qué no tiene 60, 90, 60? No, para mí está perfecto. Está muy bien. Además de cosas me tiene 60, 90, 60, 90, 60, 90, 60 años. Noto cierta agresión de Atilio contra mí. Además a mí me cayó muy bien porque no se ve. Se ve en una cosa que se mueve así como quien va al acuario, pero nada más. No, a Z sí se le ve. No, para. Hoy me gusta, me gusta hacer una pregunta. ¿Vos a hacer una pregunta? Mira, aprende, nena. ¿Quién es Z? La mujer del sol. Está en la cara del audio. ¿De dónde salió Z? Pero Z no es mediática. Es una amiga. La verdad, no sé qué decirte. No, no, pero es la única Z en la cara. Es su compañero. ¡Sí! ¡Z a Ocio! ¡Z a Ocio! ¡Ah, es su amiga! ¡Mauro Z! ¿Qué pasó entre Atilio y Moria? ¿Por qué no la querés a Moria? A ver... No, trato de pensar siempre por qué quererla, pero no se me ocurrió nada todavía. Pero, pará, que yo no recuerdo. Tampoco estoy tan pendiente de tus escándalos. No, yo la verdad es que la admiraba hasta que trabajé con ella. Ah. Después yo... Lo mismo me está pasando con vos. No, me gusta. Me gusta el Atilio picante. Me gusta. Para que a vos, te quiero decir, a vos si necesitas plata, entonces vení a Corefin y sacá tu préstamo de hasta 50 mil pesos en 15 minutos. Es rapidísimo. Además, entrando en corefin.com.ar y completando el cupón, vos podés participar del concurso Corefin. Pagás tus cuentas, hay 40 ganadores. Así que a lo mejor tenés suerte. Corefin tiene un préstamo para vos. Mirá. En Corefin, cada historia tiene su préstamo. ¿Y vos qué esperás? Vení a Corefin y en 15 minutos, llévate hasta 50 mil pesos. Corefin, préstamos para vos. La esperanza está llegando. Todos esperan que venga. Pero el tiempo corre muy rápido y la esperanza siempre fue renga. Feliz año nuevo, ¿por qué no me chupás bien un huevo? Feliz año nuevo, ¿por qué no me chupás bien un huevo? Es una canción de fin de año que la saqué en noviembre porque ya en esa época empezaba a verse que llevábamos una vida de lo... Que nos hace sentir que dos meses antes de terminar el año ya estamos hechos m******. Y lo único que queremos es que termine. Para que empiece otro con su triste novedad que apenas llega marzo se termina. Viviendo siempre, pensando que lo mejor está por venir, pero nunca llega, porque cuando el futuro llega es siempre este presente de m******, donde la esperanza se deshace como las burbujas de la soda. De este sifón de caca con el que rebajamos el aperitivo de bosta que nos sirven en el bar s***** de esta sociedad de l*****. Te apagó la cámara, Videncia. Prende la que tengo que terminar, infeliz. Les dejo mi peor pesadilla. ¡Felicidades! Si se la bancan, s***** de esta. Me identifico con violencia arriba. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Encontré casi, te diría, yo trato de poner un filtro, pero si pudiera sería lo mismo que me dijo violencia arriba. Beto Cacé. ¡Oh! ¿Qué pasó? El conductor... Terminaba de decir eso, no es Beto, es un doble que lo quiere perjudicar. A ver. Estoy preocupada por tu viejo querido. Querido, no sé, yo lo vi, dije, pará, empecé, yo entre que miraba las redes sociales, la veía a Maru en París. ¿Qué hizo para estar ahí? La veía la otra en Abu Dhabi. Desgraciada, en Abu Dhabi. La otra estaba cortando un jamón en Lola Cordero en España. En Sevilla. Bueno, en Sevilla. ¿Qué odio que me dio como morfaban en la casa de la gallega? Dios mío, qué odio que me dio. Estaba como así como envenenada. Y de repente lo veo a Beto en redes sociales. Mal. Como nunca. Mal, mal. Me preocupó, te digo. No sé con qué brindó, porque él no toma mucho, no es mucho, pero me preocupé por el estado de salvo. ¿Vos lo viste, querido? Lo vi recién. Ah, mirá. No lo vi. Con la camisa. Mirá, papá, mirálo a Beto. Estamos preocupados por Beto Cacela, mirá. Después de un largo año de yugo, nuestro buen amigo Beto Cacela se tomó unas merecidas vacaciones. Y parece que relajó de más con los festejos de fin de año, ¿viste? Esta es la saga de videitos que el hombre subió a Instagram y que abren un serio interrogante. ¿Con qué brindó Beto Cacela? Impacto. Quería dejarles en este breve video un saludo, no sé, a las personas que me siguen en radio, en tele, todos los días. No, bueno. ¿Qué pasa? Siempre corrijo a otros que dicen, cuando dicen, quería desearles, y yo siempre digo que querías, si querés, que querías, si no lo vas a hacer, querés hacerlo. Entonces, nada, vamos de nuevo. ¿Qué corno pasa ahí? Bueno, quiero en este breve video, este, dejar un saludo, nada, a los que me siguen por ahí, a la mañana en la radio, a la noche en la tele. ¡Sí, chiquito! No me siguen, no siguen, porque somos un equipo. ¡Aguante, bendita! Me siguen, da como una cosa así como muy personal y individual y personalista. Voy otra vez, perdón. Para las personas que nos siguen, que nos acompañan... ¡Jajaja, caselita! ¿Dije nos acompañan? ¿Dije nos acompañan? No me gusta cómo quedó, hago otro. ¡La p*** que me parió! En el primer día del año, para las redes, va... ¡Dale, ponelo! ¿Qué, la capucha? Hace un calor de c***, ¿verdad? ¿Decís? Espera. El vino, hay que tomarlo en su momento. Bueno, ahora sí. Para todos los amigos de Bien Levantado, para todos los amigos de Bendita y para todos los argentinos, ¿por qué no? Bueno, mi deseo sincero de paz, de prosperidad, de unión, que tanta falta nos hace por estos días. Es como que todos dicen lo mismo. Y sí, ¿qué vas a decir? ¿Primero de enero? ¿Cosas concretas? ¿Qué querés que pida? ¿Un kilo de naranja? Hacelo vos, papá, no sé. ¡Se vuelve loco! Queridos amigos, ¿cómo están? ¿Y qué es lo que deseo el primer día del año para los amigos de la radio, de la tele, para todos los argentinos? Bueno, que... Que no aumenten los precios. No sé. Que no haya desocupación. No sé. Que no tengamos cortes de luz. No sé. Que no haya despidos. No sé. Que vivamos bien. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Qué? ¿Qué política? No me estoy metiendo en política. Voy a sacar un chumbo, pero de verdad. Son los temas de todos los días, querido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me vas a decir lo que tengo que decir? ¿Y qué me vas a decir lo que tengo que comer? ¿Me vas a decir lo que tengo que decir? ¿Qué te pasa? ¡Va a la c*** de tu madre! ¡Va a la c*** de tu madre! Hacé el video vos. Hacé el video, ¿qué te pasa? Hacé el video. Hacé el video, ¿qué te pasa? Hacé el video, ¿qué te pasa? ¡Ahí! Bueno, muchos se preguntan, ¿dónde está Beto Cacela? Su mismo equipo, está en duda. Edith Hermida, me parece que está desorientada. Creo que Edith llama y Beto no la está extendiendo, no sé por qué. Me vuelve loca. Beto nos mandó una señal. ¡Ay! Una señal a nosotros, en exclusivo. O sea, le podemos decir a Edith, nosotros en BDB sabemos dónde está Beto Cacela. Deporta tres carajos. ¡Mire! Hola Luis, no quiero hacerme el misterioso. ¡Uh! Pero mi contrato con el canal dice que no puedo alejarme a una distancia de determinados kilómetros. Tres. Por lo cual no puedo indicar dónde estoy geográficamente. ¡Claro! Pero yo te voy a ir dando algunas claves, paso a paso, para que puedas deducirlo. Tranquilo, estoy paciente, estoy paciente. Yo tengo tres asesinos. Fijate, por alguna indicación, un cartel del publicitario, idioma. No sé si me entendés, lo vas a ir sacando. Entre vos y yo, Luis. Muy abrigado, para lo que es Argentina, obviamente. ¡Bienvenidos al Himalaya! Y tiene... Está resfriado. Pobres tipos. Tenemos otro dato que nos muestra a Beto Cacela y otra señal. esto pasó hace horas nada más son unos fenómenos en fin doña en cualquier parte del mundo donde esté nuestro benemérito conductor siempre va a estar acompañado por la música vamos beto un poco de rock'n'roll no entiendo así como viste yo contaba esta cosa de que a moria le había ganado el escopete agresivo a él le agarró el copete hablador yo casi este día soy una licenciada de cómo te pega el copete él como no está acostumbrado a tomar debe tomar algún coñacito alguna cosita así una cosa espirituosa el lugar en donde se encuentra y estaba como le pintó la cosa poné 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 que voy a poné que voy a mandar un saludo para argentina lo que no se dio cuenta es que todo lo que iba haciendo viste que me decía ahí no se salió mal lo mandaba lo subía 8 vídeos parecidos seguidos voy a decir algo que podría llegar a ir en mi contra si yo quiero permanecer en este lugar decilo vos me vas a contar decilo que no toma el frío le pegue no sé si es la edad llega un momento donde ya las redes sociales no son amigas de la edad pero yo en contraposición a lo que dice ella yo voy a decir que parecía un adolescente porque los adolescentes te repiten todo el tiempo lo mismo pero no te suben el vídeo bueno en ese caso no te suben el vídeo claro él subía el vídeo por qué no el botoncito eso de correr al final no sé a dónde iba a dónde iba que corría claro que está de vacaciones yo he escuchado locura pero decir que te pegó el frío sabes qué dices gracias por todo lo que quieras pero dos o tres cosas que no yo después te voy a contar dale una es la edad y otra la ropa no la ropa jamás gracias por decírmelo me voy a mordar cada vez que te voy a copiar vos te callas la boca si sepas que lindo te queda Beto le decís está precioso Beto la capucha lo está pasando bien que estás hecho una mezcla de Varela con Peter Pan es verdad ojo eh qué decía Fer no yo creo que al contrario al contrario de lo que dice mi compañera Josefina mira como casó rápido el mensaje es una persona muy segura claro es una persona muy segura porque nosotros los inseguros lo que hacemos es grabar revisarlo editarlo cortar y decir no me gusta como salí en cambio él dijo adelante enviar sabes que Fer para mí lo que pasó es que se confundió de red social porque esos vídeos son típicos de napchat viste que a las 24 horas se borran y listo pero acá en instagram quedan todos registrados ahí está la nueva que quiere decir que es nada que usa los pendejos y quiere decir que esto es un pendejo te vas con ella te vas con ella te vas con ella ella fue más sincera fue directo se confundió se confundió qué difíciles son las mujeres nunca vi nada más coherente y hermoso que el video de Beto Beto qué chupameña que son todos a mí me encantó perdón qué linda le quedaba la capucha pero la capucha te digo divina topísima todo esto le llega a Beto de alguna u otra manera le llega algo que para agregar Marito me parece que conductor de este programa siempre baja una línea certera y clara sobre lo que no solo él sino todos deseamos para nuestros televidentes amigos todos los que nos ven coincido plenamente con nuestro conductor y creo que estamos todos imbuidos de ese espíritu y por eso voy a dejar mañana 6 videos en instagram diciendo lo mismo 6 veces por qué es la onda ustedes no entienden nada se repite todos 6 veces en el 2017 porque la numerología lo indica no sé nada me va a terminar como Nordeltus va a ser un éxito va a ser un youtuber se dice un youtuber miren estos cantantes si realmente no se merecen ser las nuevas figuras de este 2017 a ver en el mágico mundo de la música sigue quedando en claro que el playback está destinado a no pasar de moda doña sobre todo si la otra opción es escuchar a encumbrados musiqueros ladrando como pichichos rabiosos eso sí lo que no es tan fácil de camuflar es cuando un cantante siente genuino asquito ante la marquetinera obligación de mantener un mínimo contacto con su público como le pasó a robbie al colengel williams sin ir más lejos robbie williams está dando un recital si los artistas toman la mano de la de sus fans los saludan claro todo el mundo quiere tocar a sus fans when you smile estaba cantando el all down sign which is the real problem with you and with your friend está agarrando las manos de toda la gente que estaba ahí rodeándolo si se debe a su público y después subió al escenario sacó un vomito de alcohol en gel quiero que vean la cara quiero que vean la carucha David lo vemos y además no es la primera vez que protagoniza un episodio de este tipo olvide la canción perdón nos preguntamos por qué la vuelven a contratar por qué esa maldad hizo playback esta muchacha y se nota mucho así empezaba el show pedro comince viu comince lull No, no, no. Te hagas una otra cosa. Rosa. Escuchen, escuchen. El punto es que ella hablaba y mientras tanto estaban sus agudos de pongo. ¿Por qué te vas a vivir? Así es la cosa. Pasan los años, pasan los jugadores, pero el playback sigue vigente. Aunque a veces haya que lidiar con algunos problemitas técnicos. Y si bien es de ladris totales tener que refugiarse en una grabación, no son pocos los que piensan que es peor aferrarse a un tarrito de alcohol en gel para desinfectarse del contacto con el público, ¿viste? Bueno, chicos, hay mucha peste. Yo lo banco a Robbie Williams, un poquitito de alcohol en gel. ¿Cómo se llama la gripe? Ah, no sé cuántas gripes hay. ¿Por qué no se puede proteger con alcohol? A Robbie Williams nada lo va a arruinar más que la vida, ¿eh? ¿Vos le viste la cara a ese muchacho? Bueno, está un poquito inflado. ¿Inflado? Está destruido. ¿Lo otro pusió un camión? ¿Qué le pasó? Quedó así después de Granata. Así lo dejó Granata. Así lo dejó Granata, ¿viste? Bueno, y María Caray también, chicos. ¿Quién no empezó atrás de un playback? Pero además, ¿quién le importa el playback estando en el cuerpo de María Caray? ¿Cómo lo que robás en el teatro lo defendés? Igual bastante satinada la ropa de María Caray. ¿Robás en el teatro? ¿Vos también hacés el playback? Yo te fui a ver. ¿Hacemos qué? Pero el playback. No, estás ahí. La adrenalina del público. Time Square, Nueva York, Año Nuevo. ¿Qué sé yo? No puede ser. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es otro tipo de copetín. Que subestiman al público. Piensan que porque está todo el mundo así eufórico no vas a prestar atención que te están... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Un playback. Se permite. No, para mí se entusiasmó con el bailarín y eso la distrajo, ¿viste? Se calentó. Decirlo bien. Claro. Se entusiasmó. Se calentó. Por favor, por favor. Se excitó. Pero arena es buena. Yo quiero decir se entusiasmó. ¿Por qué tengo que decir? ¿Quién? ¿Romín? ¿Mirienzo, Mariah? ¿Por qué no mide? Mariah. Se entusiasmó no mide. Se calentó. Ay, por favor, por favor. Decilo, decilo una vez. Decirlo que lo digas. Se calentó. Vamos a ver. Pero querida, vos sospechase. Pero vamos a sacar buena acá, vas a ver. Por supuesto. Sí. Por supuesto, igual que Wanda Nara cuando empezó. Claro. Hay que inventar algo. Hay que inventar algo. Porque a mí me preguntan, ¿quién es la rubia esta nueva? ¿Quién es que no la conoce nadie? Que no la conoce nadie. Entonces tenemos que inventar una cosa así. Dale. Ok. Después lo pensamos. Yo estoy preguntando. Con alguien de C5 podría ser, ¿no? Con alguien de C5, claro. Que están re tranquilos. Bueno, chicos, hablando de gente que... Robertito. Basta. Robertito, ahí está. Basta con esa foto. Yo me arrepentí toda la vida también. Me pasa lo mismo. Pero en esa foto estás re linda. Tenés otra peor. No sé qué problema tenés con la foto. Tenés otra peor. Hay mucho peor. Esta estás bárbara. No, basta. No me gusta. Sigamos adelante. Poné la pantalla completa. Horacito Pagani. ¿Qué le pasó? Arranca el 2017 y ya lo están atosigando. No. Horacio. Llegó a Mar de Plata. Creo que están haciendo la temporada. Horacio. Tenés que ir de ahí. Tenés que venir a Bendita. Ya te dijimos que es donde te tratamos bien. Mirá. Para mí está viejo. Realmente. En eso no hay ninguna discusión. ¡Ay, por Dios! ¿Qué le pasó? Hay discusión central con este muchacho que habló hace un ratito, Esteban. En que él cree que el fútbol es una cosa programada. No profundices porque perdés con Cabenagui. No, perdésame. Cabenagui hizo. Yo le gano a Cabenagui y a él. ¿Qué te pasa? Cabenagui. Te rompo la trompa. Te está aplicando la importancia de la neurociencia, la importancia de trabajar, la importancia de la mentalidad ganadora. Yo quiero decir, señores. Yo así que es suerte. ¡Yo te puedo cagar, trompada! Señores, si vos formás un equipo como Barcelona, no te necesitas ninguna neurociencia. Hay uno solo como Barcelona. Hay uno solo. Con los jugadores que tiene y con los jugadores que se hacen, no se necesitan ni neurociencia ni nada. ¿Te quedó claro? Lo único que digo es esto. ¿Por qué le grites así? ¡No le grito, Carlos! ¡Déjame hablar! ¿Está hablando él? No, pero estaba hablando yo y él me interrumpió, viejo. Ah, sos un desubicado, Cabenagui. Sos un desubicado, me interrumpió. Déjame terminar de hablar. Me paro y me voy. Mirá que se está haciendo el lechón, me voy. ¡Gordo, gordo! Llegaron mis amigos. Si no me voy, no. Vendría bien, Fernando. Fernando, como Horacio y Berrajo. No, 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 quedate ahí. No, Fernando, lo viene bien. Eso es rating. O sea, te parás y te vas. Primer escándalo del verano. Primer escándalo del verano tenemos. No, 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 no quiero... ¡Te tienes que ir! Es el momento de las previsiones del tiempo. El T5 torna a las 18 y después a las 20. Gracias por habernos seguido. Unas buenas jornadas a tutti. ¿Vos sabés que a Vilas él le dijo, pibe, dedicate al tenis? Y entonces a Vilas le hizo caso, no estudió, le fue más o menos bien. ¿Qué ve más? Maradona, ¿qué le dijiste a Maradona? Iba a ser figura de fútbol mundial. ¿Qué iba a ser? ¿Y se dio? Parece que sí. Y acá ven ahí, no teníamos que ver acá ven ahí. Le dije, lo vi ahí, y dije, bueno, y también no había debutado ni en primera. No, caché. Estaba tímidamente ahí. Ahora habrá dicho como Ramón Díaz, que le dijo que era un gordito culón, ¿no? No, porque era pibe esto. Era un gordito, pero pibe. ¿Un cuerpo así? ¿Hacemos la pausa? El gordito vino acá para algo, ¿no? No, no, y aparte, Horacio, ¿a qué viniste? Tengo carretes desarmados. ¿Por qué está desarmado? Se me cae todo esto. Bueno, pero... Y quedate quieto. A ver si aprende de una vez. Quedate quieto. Quedate quieto. El almohadón es muy grande. Perincha, para, para. ¿Tenías almohadón? No. Pedite un almohadón. ¿Te molesta o no? Dejá de humillar, de repente, este pobre hombre. Estás grande. Estás grande. ¡No! Quiero decir que todo el tiempo pasado fue mejor cuando no existían estas vigilanteadas de todo el mundo y que se vive de las palabras. Santiago Joceros. Sí, perdóneme. No es el mejor perfil que te está dando. No, perdóneme los ojos. Claro. Enfermos. Me daría un descanso. ¿Qué haces? Horacio. ¿Para qué haces con el doble? ¿Qué haces? Estás hecho un boludo. En serio, este verano, 2017, eres un boludo importante. En serio. Te venís con los Santiago Joceros. Vamos a llamar Pergolini. ¿No estarás mirando el programa Pergolini, por ejemplo? ¿Dónde están? Si vos sos corto de vista, sos corto de vista, y tenés que leer, y tenés un anteojo que no tiene aumento, para ponerlo en aumento tenés que mirar así. Nunca te vi, pero están perdidos en serio, Horacio. Yo lo vi en la cancha. Hacemos el partido de despedido, un homenaje, Horacio. La recabación es para vos. Disculpas por este programa. Horacio Palacio, mala leche, así te lo vamos a decir, porque vos sabés que el problema que está teniendo Horacito Pagani, después de la joda que le hicieron los de polémica en el bar, que le tiraron el talco, él quedó muy mal, se está recuperando del ojo, por eso de esos Santiago Joceros. Que le diga que está gaga y que no entiende nada, y que quiere hacer el partido de homenaje, no estamos de acuerdo con esa postura, obviamente. No queremos hablar. Decir lo que sentís, la verdad. Es así. Es así. No, está muy bien Pagani, está mucho mejor que el Gordo Palacio. Claro, que lo critican. Te costó igual decirlo, ¿eh? De acá se ve que te costó. Arranco o no arranco. ¿Cómo está, Patricio? ¿Cómo está, Patricio Rey? Muy bien, Patricio Rey. Sí, yo quiero hacer un dúo con vos. Sí. Mal y vado. Yo soy vado. Bueno, yo soy mal. Chicos, ahí está el indio, no lo soñé. Prepárense, peínense, porque nos están viendo desde Italia. ¿Cómo se ve? ¡Eh, Chia! ¡Chia! ¡No podemos! ¿Quiénes pañales? ¡Chia! Total, le ponemos todo una ahí arriba y hablamos así, ya sabemos. ¡Chia! 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 Hablamos así que los argentinos y en italiano, cuando hablamos en italiano, decimos todos, y, 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 estamos tantos auguri, todo con el amante. Todo con el el ahí. Y mucho con la mano. Y ya estamos. Y ya nos vamos a trabajar a Italia, en breve. ¿Cómo nos vemos allí en Italia? Bendita, gracias a nuestro amigo Francesco, se está siendo conocido en Italia. Mirá. ¡Chia! ¡Chia! a nivel internacional era instalar una figura del otro lado del gran charco porque así como en varias oportunidades hemos creado monstruitos nacionales que hoy ensalzan nuestra baqueteada para Anduloca hace un tiempito le empezamos a dar manija a este simpático personaje llamado Francesco Nozzolino a raíz de lo cual hoy toda Italia está hablando de bendita, ¿capiche? ¡Ya, Stefano! ¡Stefano, Monti! ¡Stefano, ya! ¡Stefano! ¡Ya, ya! ¿Dónde estás, gordos, que te busco? ¿Dónde está Felipe? ¡No, no, no, no! Es el querido Leo Mattioli, pero italiano ¿Dónde está Felipe? Es una mezcla de Leo Mattioli y Daniel come rinaldo ¿Cuál es el problema real con ti y con tu familia? ¡Dale, poné! ¡Ya, Stefano! ¡Stefano, Monti! ¡Stefano, ya! ¡Stefano, ya! ¡Ya, ya! Estas son las tecnologías de tecnología vos te vas a sentar a hacer un segundo alguien viene, te hizo y furor en redes sociales te viralizaste ¡Impacto! La Argentina se vuelve loca con Francesco Nozolino Francesco Nozolino se ha convertido en una verdadera estrella en Argentina El actor se prepara para romper incluso en la televisión de América del Sur y Wi-Fi su éxito se convirtió en el tema central de Bendita uno de los programas más vistos de Canal 9 ¡Uh! ¡Up! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Qué lindo! Es un amor que ya me diga la palabra. Es un tano, es un tano que se viralizó. Pensé que era una broma. La producción del formato de televisión Bendita se ha puesto en contacto con Stefano, su manager, para pedirle mis saludos en español, dijo Francesco Nozzolino. ¡A la vuelta de la vida! ¡Sebran! 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 ¡Ah! ¡Leggile los aug�os para nuestros amigos de la bendita de Argentina! ¡Va bien! Este 2017 está diciendo que conmigo ser mis amigos argentinos. Un año lleno de salud, prosperidad y felicidad. Y es lo mejor que el próximo año yo podré venir a verte en tu programa de televisión. ¡Feliz Ano! ¡Adiós! ¡Mua! ¡Somos bendita! ¡Bace argentina! ¡Genio! ¿Por qué? ¿Por qué no te lo miré en el baño? ¡Nos deseo Feliz Ano! ¡Feliz Ano! ¡Feliz Ano! Para Francesco, que tiene su tema, Wi-Fi. ¡Miao! ¡Wi-Fi! Esos cachetes coronaditos y suavecitos, 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 suavecitos. ¡Estéfano! ¡Estéfano! ¿Dónde estás? ¡Monti! ¡Monti! ¡Hola bendita! ¡Hola argentina! ¿Por qué dices hola? Me encontré con los turistas argentinos en Florencia. Y tan pronto como me dieron, gritaron, ¡Dos, Téfano! ¡Dos, Téfano! ¡Está bien, Téfano! Es famoso acá en Argentina y lo reconocen en la calle. ¡Va arriba! Y bueno, Doña, usted ya sabe cómo empezó este cuentito. Ahora le estamos diciendo cómo se desarrolla la historia. Y el final no necesitamos ni adelantárselo. Porque esto seguro que termina con el gordito picarón de panelista en Vaya Saber Qué Programa de Nuestra Bendita Cajaboba. Es artista exclusivo de Bendita. Me imagino que cuando arranque la nueva temporada de Bendita. Porque este es el primer programa del año de 2017. Pero la nueva temporada de Bendita arranca más adelante. No, es cosa rara. No va a faltar el que le diga, ¡ay, cómo empieza! ¿Viste que siempre nos corrigen, Marito? Ustedes dicen 11, pero ya empezó el año nuevo, así que es 12. Esperá, ese es febrero. Todavía para nosotros no arranca la nueva temporada. Para la nueva temporada, alguno de ustedes seguramente, chicos, va a quedar sentenciado. Esto es como gran armada. No todos, porque no entramos todos. Imagínate que hablar. Yo sabés que siempre entendí que estaban muy buenos los editores de este programa. Porque todas las cosas parece que no tienen nada que ver. Pero ahora, viendo cuando manguereaban a Estefano, me di cuenta que entre lo de Moria y lo de Estefano no hay mucha diferencia. ¿Viste? Es verdad. No sabemos si armar una pileta y traer a Moria en bolo o manguerear al gordo. No sabemos qué hacer. Estamos ahí, chicos. Moria, por las dudas, te digo, fue Marito y Atilio B. Donner. Nosotros no, ¿eh? Yo no sé. Yo la banco a Moria. Yo también. A muerte. Yo también. Con Nillo, de allá. Empezó la temporada de playa móvil en la playa. Los canales de televisión van con sus movideros. Nos va a venganza. Sí, fue la edad de siempre. Pero siempre lo tenemos ahí. Lo seguimos muy, muy de cerca. A Robertito Funes Ugarte, que estuvo. Yo justo lo estaba viendo en vivo todo esto. Medio como un poco tal. Me puede decir, yo soy resentida. Veía a la gente que estaba en Punta Verde. ¿Me daba un odio? Pero bueno, qué sé yo. Cosas que me pasan. Soy resentida y sincera. Soy resentida, pero sincera. Soy resentida, pero sincera. A ver si te da el mismo odio que a mí, a vos. Como viene sucediendo en los últimos años, el voluntarioso Robertito Funes Ugarte llevó toda su chispa hasta los más recoletos confines de Punta del Este para cubrir la glamorosa pachanga con que se recibió el 2017 por allá, ¿viste? Así es como una vez más se lo pudo ver interactuando tanto con personajes noctámbulos como con quienes prefieren la luz del día. Un clásico que se renueva todos los años y que siempre está a dos pasitos de desbarrancar, doña. ¡Ay! 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 ¡Ahora sí, Robertito! ¡Estás listo! ¿Qué quiero ir a mi casa? Para recibir este 2017 como corresponde. Con energía, con actitud. Con energía, con actitud. Con actitud. Y con mucho brillo. Hoy hay que terminar en el mar. Tengo una bikini en la mochi, por eso traje mochi para la bikini. Ahora, yo no tengo entrada. ¡Veo venir! ¡La veo venir! ¿Vos podrías ayudar a conseguir una? ¡Olvidate! Anita Paul creo que tiene. Cuánta gente que se lava las manos, ¿no? Anita Paul tiene, pero yo no tengo. A ver, Anita Paul se nos puede mostrar su look. No, así casual, porque no sabía qué ponerme. Ropa superpuesta. Así que nos gusta, tipo, la bikini. ¡No, no, no! El celular acá por las dudas y ya. Seguimos. ¿Por qué vienen siempre aquí? ¡Qué pregunta estúpida! Porque nos gusta mucho. Está bien, ¿estás bien, Viola? Está bien, ¿no? ¡Macho menos, macho menos! ¡Cierto! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año, Melo! ¿La Bibi Citro dónde están? ¡Es esta! ¡Las Bibi! ¡Estas Bibi! ¡Qué maravilloso! Las zapatillas más cómodas y líneas del mundo. ¡Manta santa! ¡Bravo, Robertino! ¡Gracias! ¡Feliz año! Lo único que nosotros queremos es ser feliz hoy. ¿Cómo le va, Buendía? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No, gracias. ¡Córrese, corre! ¡Córrese! Bueno, ¿eh? ¿Para qué nos cada que sea? Ni que hacer que, Robertito. ¡Mala hora! ¡Mala hora! Que pegaba, ¿eh? Segundo día del año con ese morro. No, hubiera tenido una mala noche. Debe estar sola por eso. ¿Te asustó? No, no. ¡No, no! Bueno, dejémosla. Que se vaya de listo. La señora volvió. ¡No! La señora del sombrero volvió enojada. ¡No, no, no! ¡No, no! Vino a descargarse conmigo. Yo le dije, mire, estoy al aire. Hágalo al aire. La invito a pasar al aire. ¡No, no, no! Y se fue. Cuando uno recibe una agresión de esa manera o un destrato, lo mejor es la indiferencia. Yo aprendí de mi abuela. Lo no cortés, no te quita lo valiente. ¡No, no, no! ¡No! Aferrado a su estilo juguetón y meterete, Robertito vivió la llegada del nuevo año en punta con su escénico pedigrí y su vocación de servicio intactos. Eso sí, casi se le escapa un cachito a la tortuga. Pero esos son detalles, doña. ¡No! Una agresión de algunas chetas. Así que siguiendo con este análisis del alcohol, cómo le pega a las chetas el alcohol. Así como decíamos a Moria, a Beto, y a las chetas le pega como... No, le pega como una cosa de voy a reformar al... Al Bey. Totalmente de acuerdo. Yo pensé lo mismo. No me importa nada, venígame un beso de lengua. ¿Por qué? Es verdad eso. Es verdad, Robertito, chica, píllela. A mí me ha pasado, te cuento eso. ¿Te pasa? ¿Viste? Es más, yo me tuve que comer una cachetada de una. ¿Por qué? Que me da vuelta la cara. Es que... ¿Cheta? Sí. ¿Viste? ¿Viste? No se la van a... O sea, que la gente expliquea mucho. Pero borracha. Sí, también, por eso lo digo. Sí, 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 por eso coincido plenamente con vos. Sí, sí, que te quieran reivindicar. Que te quieran... Yo te voy a traer al otro bando, me dijo. ¿Ah, sí? Así. Es como te voy a curar, es como esos cursos que hay ahí cuando pudés, o no sé qué, que te metes y te dicen, ay, te vamos a salvar del demonio. Tengo el demonio en el cuerpo. Y vas a volver a ser normal. Es la fantasía. No, yo creo que juegan porque saben que no va a pasar nada. Entonces es histeriqueo. La cheta suele ser muy histerica. ¿Vos decís? Sí. ¿Acá quién tenemos, cheta? Sí. ¿Lo más parecido a los chetos? ¿Lo más parecido? No, 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 no. Entre las dos me quedo con ella. Ella más cheta. Me quedo con Fernanda. Me quedo con Fernanda. No, vos no cotizás ni nada. Sí. Aunque hoy estás preciosa. Yo iba a Punta de Electro y no entré a ninguna fiesta, chicos. Hoy estás preciosa. Vos sí, Fernanda, vos das perfecta. Saquemos fotos oídas acá. Hablas, hablas. 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 Se le ve la casita. Yo soy una chica de devoto, ¿viste? ¿Devoto es cheto? Sí. Hablas. Verenada. No, 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 no. A ver Fernanda Arena cómo vino. A ver si es cheto o no. Sí. A ver si la ven cheto o no. Uy, casi me quedo sin micrófono. Se desarma. Ahí está, ahí está. Por favor, por favor, ahí, ahí va. Ah, desfile, desfile. Vámonos. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. A esta pregunta, mirá. No, no desfila tanto con bocheta, ¿eh? Noche, glamour. Glamour. Todas palabras sin conector. Ya está. A su lugar. A ver, Tití. Mirá que le... Vamos, Tití, desfile. ¿Ah, le desfile? Es verano, acá hay que... Sí, sí, atrevido. ¡Ah, le desfile, me poné yo! ¿Qué? Eso como un ocho, eso como un ocho raro. Es un tanguito. Es un tanguito. Es un tanguito. Es un tanguito. O sea, es un tanguito. Cosepina Ponzo, Cosepina Ponzo. A ver, a ver. Yo me... Me dejé me topar. ¿Qué es la verdad profesional? Vamos. A ella es profesional. ¡Eh! Es así. Es así, la cheta no sabe desfilar. La cheta no sabe desfilar. No. No. Vaya a sesentar que le desfile. Vos ahora... Y ahora sí. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Que también es el equipo muleto. Es de Janichidro también. ¡Ay, Janichidro! Puede. Lo voy a desfilar. Para borrón. Empezó la temporada de borrachos. Y la vamos a escorrorar. Hoy fue un programa alcohólico, te diría. Y porque todo va cerca de los brindis. La gente brindis. Después del fin de año es normal. Es apología, ¿no? Es apología. Pero bueno, como venimos así envalentonados de la fiesta, navidad, año nuevo, seguimos con los borrachos. A ver. A ver. Como siempre, para esta época, los brindis se renuevan en continuado. Así que el escabio sale con frita, sale. El tema es que la vida continúa y a algunos les cuesta rescatarse para afrontar la cuestión cotidiana. Se trata de individuos que quedan bollando en un limbo de impresentable accionar en continuado que los lleva a protagonizar curiosos episodios de puros borrachines que son, viste. Lo que pasó con este piloto, en Indonesia, se subió, se iba a subir, se llegó a subir al avión. Totalmente borracho. El chupi. Este es el primer puesto de control. Y fíjense cómo está este hombre. Totalmente desequilibrado. Ahí saluda. Se percatan una vez que subió al avión. Se habrán dado cuenta, pero bueno, quizás no es la función de estas personas que están allí, se le cayó todo, un desastre. ¡Un desastre! Bueno, este hombre se iba a subir a un avión donde iba a tener por lo menos entre 80, 100 o 150 vidas a su cargo para trasladar vía aérea hacia otro lugar. ¿Había tomado de más? La cuestión, claramente. Imagínate. ¿Queré más? ¿Quién es este señor? Se llama Rodrigo Castañeda, de profesión médico. Es director de un hospital. ¿Costín? Este video que se ha viralizado. Me hace cortar este video. Mírenlo, no es imperdible. Uno de los comentarios señala que esta fiesta se realizó en el hospital. Esta fiesta se concretó en un salón de una escuela. En el salón Casa Italia de la escuela Leonardo da Vinci. Claro. ¿Tienen derecho a hacer una fiesta el director y su equipo de trabajo, una fiesta a fin de año? Sí. ¡Vamos! Pero debiera buscar un mejor lugar. Es cierto. ¿Son strippers? No, no son strippers. Es un grupo de danza brasileña que anima las fiestas de esta manera. Y puede haber más. Les cabe, les cabe lo mejor que... Es, cabe, es, rápido. ¿Cuántos años? ¿Está bien? Tres. Tres. ¿Y en mi casa? Te voy a invitar a mi casa, vení con mi casa, con todo uso. ¿Y cuántos voltearon? Eh... Ocho mil, más. A veces cuando hay amigos, ocho, diez, doce, ¿no? Siete hijos. ¿Son todos tuyos? ¿Tus hijos te hacen? No, 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 no. Son todos de mi mujer. ¿Vos le ves la cara a los pibes? Sí. Por lo menos, de los siete, cinco se parecen a mí. ¡Ah! Y la cosa no termina acá. Observe el andar de este otro. Anda medio raro, ¿no? Como que el coche está como que, medio que se le queda, no se le queda. ¿En mi mundo termina muerto o preso? Estuvo este hombre tomando, bebiendo, y fue a dirigir borracho. ¡Ah! ¡Eso está bien! ¡Alto! Lo voy a molestar, lo voy a molestar. ¿Qué me va a sacar? ¡Tenemos Nacho! ¡Oponete! ¡Tarjeta, papá, tarjeta! ¡Tarjeta, tarjeta, tarjeta! ¡Tarvalo! ¡Tarvalo! Está hasta los huevos. ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Volvemos! Se calcula que la cosa podría empezar a normalizarse cuando hayan transcurrido un par de días de enero, pero tampoco hay ninguna garantía de que esto vaya a suceder, porque nunca falta el que le agarre el gustito a esto de vivir de brindis en brindis y le pega derecho hasta el carnaval. A veces se lo hizo un casamiento, se dividió la familia del novio de la noche. Mi cuñado pidió a supuestamente una cerveza más y se la quisieron dar. Y se te ocurra. Yo soy tu invitado. No, yo no te metí a vos. Pero yo te quiero, pero yo te quiero. Te quiero, te quiero. Mirá vos no me querés, mirá que no me querés. Yo te quiero a vos. Mirá lo que me hiciste en la puerta. Yo te quiero a vos. Una amistad y se convirtió en relación. ¿Ustedes son la pareja? Habíamos empezado bien tomar relíngo hasta que empezó tomar. O sea, no son problemas de familia, fue por el alcohol. Cuidado. No, no, no. Los amigos cagaron, cagaron. Son florentes, son florentes. Es pochito lío, que hace mucho lío. Vos, mijos, trolo, vas a ver. Ay, por favor. Bueno, un informe un poco acorde con esta época del programa que hemos tenido hoy, ¿no? Qué maravilla. Un poco alcohólico el programa. Analizamos distintos tipos de... De borracheras. De alcoholismo. ¿Cómo les pega a ustedes? A mí me pone alegre. Alegre. Y sexópata, las dos cosas. Se pone cachondo. Como que me libera. ¿Y ustedes? Yo no me acuerdo. Está el olvidadizo. Yo no me acuerdo. Está el pelo olvidadizo. Al otro día hago promesas y al otro día, ¿viste? ¿Qué? ¿Yo te prometí eso? No. Ah, vos sos el que promete. Yo prometo eso. Está el cariñoso también, ¿viste? No hemos tenido más. El baboso. El baboso que se te enamora. El que se confiesa. Edith te quiere decir que yo te quiero, pero más allá del amoroso. Yo siempre te quise decir que vos sos mejor conductora que Beto. Se ponía. Claro. Y ese es que está entre pegajoso y, ¿viste? Sí. Que un día demuestra que te ama. Sí, gracias, gracias. Al que le agarra el pedo deprimente. Que el deprimente es un detalle. Que el abarra el cajón. A quién no le ha pasado. Claro. Yo prefiero el que se te quede dormido. Uh, el dormilón también es tremendo. Sí, pero entre... Yo creo que lo estuve todo. ¿Qué digo ahí? Me voy a volver loco, me voy a volver loco. Pimpa, 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 pimpa. No, 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 no. No te puedo creer. Pimpa, 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 pimpa. Otra vez son paró. Y puede haber más. Lío para la victoria, lío. La vieja para el pocho. Vamos, Argentina, centro está. Ay, no te puedo creer. Pimpa, 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 pimpa. Otra vez son paró. Otra vez son paró, pimpa. ¿Qué digo ahí? Me voy a volver loco, me voy a volver loco. Pimpa, 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 pimpa. No, 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 no. No te puedo creer. Pimpa, 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 pimpa. Otra vez son paró. De lo que me tengo, aguarda. Lo del pipito y guarín era el fútbol básquet. Para mí está en guarín. Lo descubrimos. La tira 500 millones de veces y no la vuelve a invocar. ¿Vos decís? Pero bueno, sí, como en el mundial también. Después de haberla mandado a Marte. Dios mío. ¿Cómo la pasaste, Frankito? Bien, como siempre. Tengo una camisa negra, con una manera que mueran más. Bueno, vamos, chicos. ¿Lo ha pasado bien? Sí. Bárbaro. Hermoso. Esparcimos veneno para todos lados. Sí, pero tenemos que hacerlo más fuerte todavía. Mañana por ahí podríamos empezar a ser más agresivos. Exacto. Me gusta, vamos por eso. Empezar. Vamos por eso. Me muero. Chicas. ¿Vuelvo mañana? Vení mañana. ¿Por qué dijiste chicas y no miraste a nosotros dos? No entiendo. Chicas y chicos. Hasta abajo. Hasta abajo. Vení mañana, pauso. Bueno, yo vení. Hasta que no venga Beto, yo vengo. Vos veniste. Vos veniste. Y ustedes también. Venga, muchas gracias a todo el equipo de Bendita. Empezó el 2017. Este es el primer programa del 2017. Hay mucho más Bendita. Vamos a estar en enero haciéndole la vuelta hasta que vuelva el gran conductor Beto Cancela, chicos. Nos quedamos con Leo Monterito haciendo mejor de noche. Chau.